Nada más, así poquitito de Tlayacapa, así, nada más, a ver tú, tú reina, tú eres de casa. Señor presidente, muchas gracias, buenos días, mi nombre es Vanessa Ock, trabajo en Noticias Telemundo y tengo dos preguntas para usted. La primera, el lema de su gobierno, la consigna de su gobierno fue desde un principio, por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, usted le ha fallado a esta población en algo vital, algo que está en la constitución de su país incluso, y es el derecho al agua. Según la Conagua, que es la entidad que regula el agua aquí en su país, más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Según la INEGI, más de 21 millones de mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Y estas poblaciones son las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, los más vulnerables, a los que usted le prometió prioridad. ¿Por qué no trabajo para ellos en este caso? Bueno, no se trata de polemizar, nada más decirte que si de algo me siento orgulloso es de haber participado, contribuido, junto a muchos mexicanos, millones de mujeres y de hombres, a reducir la pobreza en México, como nunca se había visto, en décadas. Ojalá y puedas conocer la información del INEGI, que es el organismo de las estadísticas. Entonces, te vas a encontrar que a pesar de la pandemia y de problemas externos, México redujo el número de pobres en cinco millones de personas, cinco millones de personas. Y otra cosa que me llena de orgullo, se redujo la desigualdad, como no sucedía en décadas. Y esto tiene que ver con lo esencial, porque si se reduce la pobreza, quiere decir que la gente tiene mejores ingresos, mejor alimentación, acceso al agua y a otros satisfactores. Pero respetamos tu planteamiento, tu visión. Señor presidente, es que no es algo personal. Esos son los datos de la Conagua, su gobierno, que está diciendo que tres de cada diez viviendas no tienen acceso al agua. O sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. La Conagua dice que pronto puede llegar el día cero. Pero yo entendí que empezaste hablando, discúlpame, empezaste hablando de la pobreza. Porque las comunidades vulnerables son las que menos tienen acceso al agua. Sí tienen acceso. Pero son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa. Hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno de Conagua dicen que tres de cada diez viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. O sea, tenemos otros datos. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente, con todo respeto. Sí, yo también estoy usando datos de mi gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México. Y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Bueno, ojalá y esto no pase, y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Es que, ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, no son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. No, 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 no te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo de qué hace falta. Es una sobra donde hay un más problema que haga. Sí. 15 proyectos. Pero sigue con tu concepción de las cosas y respetamos. Pero yo tengo otros datos y aquí está precisamente, estos son los planes prioritarios que tenemos y no tenemos problemas de agua. El 70 por ciento del agua de México está en el sureste, 70 por ciento. De aquí para acá, donde tenemos más problemas es aquí, en la parte central y sobre todo en el norte del país. Y estamos trabajando, por ejemplo, terminamos un acueducto en Monterrey, lo hicimos en un año. Bueno, hace dos años hubo una crisis, una sequía que afectó en toda la zona metropolitana de Monterrey. Y en un año le dimos un abasto adicional de agua a Monterrey de 5 mil litros por segundo. Y ahorita tienen agua, van a tener agua para seis, ocho años hacia adelante. Con una obra que hicimos en coordinación con el gobierno del Estado, con una inversión de 15 mil millones de pesos. Nada más para entendernos, esto no lo hacen en Estados Unidos. O sea, en un año, un acueducto de 100 kilómetros para llevar agua de una presa a una ciudad de Estados Unidos, llevarle 5 mil litros por segundo, no lo hacen. Y nosotros, pero además de este, hemos hecho como cinco obras así. En los pueblos yaquis, que son de los pueblos más pobres de Sonora, acabamos de hacer un acueducto igual de 300 kilómetros para llevar agua a todos los pueblos para llevar agua a todos los pueblos de la cultura yaqui. ¿Puedes ir a verlo? Te estoy hablando de los yaquis, el pueblo más pobre, más reprimido históricamente en el país. Que los querían desaparecer en la época de la dictadura de Porfirio Díaz, asesinaron a 15 mil para quitarles sus tierras y su agua. Entonces, pero nos llevaría aquí bastante tiempo polemizar sobre esto. Por eso me fui a un dato en lo general, a decirte, me siento muy orgulloso, ¿por qué no pones el dato de… Aquí está, los pueblos yaquis. Pero ¿por qué no pones el dato sobre pobreza? ¿Cómo se ha comportado la pobreza en México? Señor presidente, entiendo lo que usted me está diciendo, pero usted dice que usted no tiene un problema de agua en México. Sí. Ah, ok. México está atravesando una sequía severa. Sí, 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 sí. Y si más de la mitad de sus habitantes no tienen acceso a agua todos los días, es un problema grave. Sí, sí, pero porque se ha dejado pasar mucho tiempo el problema, no se ha atendido. Estamos avanzando bastante, bastante, bastante. Pero no es la mitad, son 21 millones también. Perdón que me metan. No, pero no se trata de eso. Se trata de aclarar las cosas. Entonces, es decir que estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le está dando preferencia a los pobres. Es que tú comenzaste diciendo de que yo incumplí con mi compromiso de atender a los pobres y no. Bueno, cuando estamos investigando sobre el agua, esas comunidades, las más vulnerables, son las que menos tienen acceso al agua. Si ahí nos invites para ir juntos y te acompañaría, no te van a llevar a donde nosotros queremos. Vamos a ir donde tú digas. Pero nada más que vaya contigo o que puedas entrevistar al director de la Comisión del Agua, al ingeniero Germán Martínez, y que él te informe de todo lo que se está haciendo, dónde tenemos más problemas de escasez de agua. Ahora, te puedo decir, imagínate el problema de agua en la laguna del estado de Durango y de Coahuila. Ahí hubo una sobreexplotación de los acuíferos y empezaron a perforar cada vez con más profundidad hasta que encontraron agua contaminada con arsénico. Y durante mucho tiempo los gobiernos, que antes no eran cuestionados por los medios del extranjero ni por los medios nacionales, con honrosas excepciones, durante muchísimo tiempo lo que hicieron fue instalar en algunos casos plantas de tratamiento de arsénico. Imagínate lo que eso significa, que llegues a una región, a una ciudad, y que sabes que el agua que te estás tomando fue tratada para quitarle el arsénico. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos un programa que se llama Agua Saludable para la Laguna para utilizar no agua subterránea, sino agua superficial de unas presas no contaminadas. Es una inversión también como de 15 mil millones de pesos para darle agua a nueve municipios de la Laguna. Agua no contaminada con arsénico. Entonces, todo esto podrían explicártelo bien, lo hacemos con mucho gusto, para que tengas una información amplia, porque no hay texto sin contexto. Pues bien, señor presidente, le tomo la palabra. Me encantaría que usted me acompañara y poder... Yo no, pero Germán sí, Germán sí te acompaña. Porque sí es un problema a resolver, el problema del agua. Grave. También se tiene que pensar incluso en decretar zonas donde no se permita ya la extracción de agua y orientar, ayer hablábamos de eso, el desarrollo como lo estamos haciendo, del país hacia donde hay agua. En el periodo neoliberal o neoporfirista o de pillaje que padecimos en México hasta el 2018, se fueron buscando trabajo por la crisis económica. Lo que no sucede ahora, porque nosotros tenemos menos desempleo que Estados Unidos. México es de los países con menos desempleo en el mundo, casi tenemos empleo pleno. Pero en ese tiempo que no había trabajo, se fueron nada más de Veracruz a trabajar a ciudades fronterizas y a Estados Unidos, más de un millón de veracruzanos, en todo el periodo neoliberal. Resulta que en Veracruz hay agua. Veracruz es como una república, no es un estado, como sucede con otros estados de México. Porque tienen de todo, tienen muchos recursos naturales. Pero no había oportunidad para la gente, ahora es distinto. Entonces, están regresando. Bueno, hasta nos están invadiendo, y lo digo de manera fraterna, nos están invadiendo fraternalmente, que se han venido a vivir a México. Pero muchísimos. Y son bienvenidos. Porque nuestro país está considerado como uno de los países con más cultura en el mundo. y es uno de los países con más felicidad de su gente. Y en toda América es el segundo país con el gobierno más confiable. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Entonces, esto, a ver, ¿por qué no…? Bueno, el 96% tiene agua de los mexicanos. Eso es el INE. Sí, sí, yo tengo ese dato. No nos vamos a meter a eso. Pero sí, me interesa la de pobreza. Además, me dan oportunidad, porque si no me acusarían en el INE, que estoy presumiendo. Mira esto. Cuando salieron estas cifras, es una encuesta que se hace cada dos años, de ingresos gastos, que hace el INEGI. Y, por ejemplo, este año van a levantar en julio la que van a dar a conocer en… ¿En julio no se va a dar? Pero la van a conocer un año después. La van a dar a conocer el 25, en julio del 25. Esta la levantaron en 22 y la dieron a conocer en julio del 23. Estaba pasando la pandemia. Yo por eso creo que la del 25, que van a levantar este año, en julio, va a ser mejor todavía. Porque los programas de bienestar han habido cambios muy importantes. Antes se atendía a los de arriba, a los potentados, y había mucha corrupción, se robaban el dinero. Y ahora la estrategia es distinta. Ya no aplicamos la llamada política neoliberal. Ahora se atiende a la gente de abajo hacia arriba. Somos 35 millones de hogares en México, 35 millones de familias, 32 millones de los 35 reciben de manera directa, cuando menos un apoyo, un programa de bienestar. Una porción, por pequeña que sea, de presupuesto nacional. Eso no sucedía. Al pueblo no le llegaba nada. Solo iban a ver a la gente, sobre todo a los pobres, cuando necesitaban los votos a repartir migajas, dádivas, despensas, materiales de construcción, incluso dinero en efectivo. Traficaban con la pobreza de la gente. Eso ya cambió y nos da mucho gusto y nos llena de orgullo. Entonces, esto es lo más importante de todo y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Por cierto, sé de Telemundo, porque ayer me sucedió algo. ¿Qué pasó? Mire, ahora con lo de Ecuador, pues todos los gobiernos y los pueblos de América se han portado muy bien y el gobierno estadounidense, después de una declaración, vamos a decir poco definida, ambigua, cuando les mandamos información, yo le mandé información directa al presidente Biden con un video de cómo allanaron, de cómo tomaron, asaltaron a nuestra embajada, ya la respuesta fue distinta, ayer o antier, ayer respondió el asesor de seguridad, Chuliva. El jefe de gabinete. Jefe de gabinete de seguridad, el presidente Biden, ya condenando, no, los hechos. porque como no tienen allá un gobierno monolítico, pues en ningún lugar hay un gobierno monolítico, siempre hay posturas distintas. entiendo que el Departamento de Estado tiene una postura, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca. Entonces, yo quería que el presidente Biden conociera lo que pasó, lo que sucedió. y ya había el Departamento de Estado fijado en una postura, pero en esos términos, bastante indefinida. Y ya la de ayer fue una postura muy definida, que le agradecemos mucho al presidente Biden y de manera especial al señor Chuliva, porque lo ameritaba. Porque más somos pueblos vecinos, hermanos, socios. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y todos los pueblos de América solidarizándose, presidentes hablando conmigo, expresando su apoyo. Entonces, ya ayer resuelve Estados Unidos apoyar de manera más firme y clara. Pero ayer mismo en la noche de repente me dice Laurita, Laura, me dice, miren lo que hay, una supuesta declaración en Telemundo, si por eso me acordé, del ministro de Defensa de Estados Unidos. ¿Por qué no la pones? Y me la está leyendo a las siete de la noche. Eso fue el mediodía, ¿no? Me está leyendo a las siete, ocho de la noche para que andemos con cuidado. hay un dicho en mi tierra, en mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado porque se puede no espinar. Pero miren, ¿por qué no lees la nota? Fíjense lo que decía. Bueno, era una nota, supuestamente, a ver, ya, por favor. Es una nota que circuló en WhatsApp atribuyendo a Telemundo el origen, que es una supuesta declaración del ministro de Defensa de Estados Unidos. El ministro de Defensa de Estados Unidos felicitando supuestamente al gobierno del presidente Novoa por haber tomado la embajada nuestra y se la atribuían a Telemundo. Sí, y esta es la nota de Telemundo desmintiendo que ellos no publicaron esta información. ¿Por qué no pones lo que decían? La nota, la falsa. La falsa, fíjense la falsa. A ver si no le suena este, este, bastante apegada al pensamiento conservador y quién sabe quiénes son estos duendes. pero todo esto hay. Me la estaban leyendo y le dije no, 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 porque me la mandó el embajador de, no, me la mandó el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Jibes preocupadísimo. Pero ¿cómo un secretario de Defensa va a contradecir la postura de un presidente? ¿La tienes? Señor presidente, pero ahí precisamente en el artículo está diciendo claramente que Noticias Telemundo no publicó eso y que es falso. No, 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 a lo que me refiero es pura casualidad, o sea, yo no estoy culpando a Telemundo, yo lo que estoy diciendo es que ayer me pasó esto, ¿qué? No, para nada, o sea, usaron a Telemundo donde supuestamente el secretario de la Defensa del gobierno de Estados Unidos había declarado de que felicitaba al presidente Novoa por el asalto a nuestra embajada. Y, pero le estoy hablando de que el embajador nuestro en Venezuela, que es un agente seria, Leopoldo de Jibes, preocupado porque eso estaba en las redes, me mandó el documento. Cuando me lo están leyendo digo no, no es cierto, no puede ser cierto y sí, al rato ya ahí está. Esto es lo que circuló en WhatsApp, que es falso, que no es de Telefón, pero que se le atribuía a Telemundo y le pone noticias a Telemundo, que no es, dice, conflicto diplomático Ecuador-México, fechado en Estados Unidos, dice, el ministro de Defensa, Lloyd Austin, hoy hizo un paréntesis en una junta gubernamental y se refirió al tema diplomático que ejercen las embajadas. Estos recintos no están autorizados a recibir delincuentes, criminales, narcotraficantes, traficantes, prófugos por desfalcos constitucionales y comerciales, afirmó Austin. Lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador es un aviso para el mundo que un recinto diplomático no es guarida para este tipo de antisociales. Ecuador, comandado por su presidente Novoa, ha tenido la valentía de mostrar a todo el mundo que no hay sitio donde puedan esconderse los delincuentes. La incursión a la Embajada mexicana y su negativa de no entregar al expresidente Glass, quien tiene cargos de todo tipo y no obedecer las normas diplomáticas, dejará grandes cambios en la política corrupta de muchas embajadas. La próxima semana me reuniré con el presidente Biden y expondré el tema de Ecuador y su decisión de irrumpir en la Embajada de México y capturar a un prófugo solicitado, narco delincuente político que ha desfalcado las arcas de su país y que pretendía huir a México, situación que Novoa ha frenado y ha puesto ejemplo y sobreaviso al mundo entero que las embajadas son recintos diplomáticos y no tel con seguridad para antisociales, subrayó el ministro de Defensa de los Estados Unidos, lo cual es falso. ¿Y usaron a Telemundo? Pues estamos en una época muy difícil cuando hay que verdaderamente verificar de dónde viene la información. Fíjense cómo tenemos que estar a las vivas. Así es, así es.